Sí, eran aproximadamente las 17 horas, nos llama el vecino que haciendo la extracción de un árbol habían dañado seriamente la cañería de gas, de gas natural. Una vez que la guardia toma conocimiento, se pone en marcha el plan de prevención de daño, como siempre que la CESPAL aplica, se llama a policía, a bomberos, los cuales acuden de inmediato, se le dio participación a la gente de División Tránsito de la Municipalidad de Arroyito, que también agradecido por la rapidez que llegaron al lugar, y todo el equipo de CESPAL empieza a trabajar en las tareas de tratar de parar la pérdida lo antes posible, prevenzando la cañería de poletiles. Nosotros ahora, bueno, ya la pérdida propiamente dicha la pudimos controlar, ahora estamos en tareas de remoción de descombros para ver cuál fue el daño y reparación del caño para, en corto tiempo, darle el suministro de gas natural a los vecinos que se vieron afectados. Si bien nosotros estamos en plenas tareas con el municipio de aplicar nuevos procedimientos para evitar estos problemas, ¿no? Pero bueno, va a llevar un tiempo, me parece, para concientizar a la gente, para tratar de trabajar un poco más coordinados, ya que uno de los temas que se está hablando con la municipalidad, primero es que el municipio libre la autorización, que sinceramente todavía no he podido, he estado en plena emergencia, no he podido ver si en este caso lo tenían, y después que el horario adecuado es a la mañana, es por la mañana donde todo nuestro equipo puede estar disponible, que no es así, y nos desfavorece ya a esta hora, la noche. ¿Toda esta actividad insume un costo de movimiento? ¿Esos costos se trasladan a aquella persona que provoca el daño? Sí, sí, desde hace varios años se empezó a aplicar el costo que se le traslada al fermentista es ni más ni menos que lo que costó el operativo. No se le cobra una especie de multa, pero sí todo el costo, para no cargárselo al resto de la comunidad, ¿no? Gracias. Gracias.